Bueno, en Buenos Aires, por ejemplo, las clases van a empezar el 6 de marzo. Confirmado ya el gobierno de María Eugenia Vidal, no se suma al inicio de clases anticipado en la provincia de Mendoza y arrancan ese día como te lo está contando Noelia. Bueno, ustedes saben que en Mendoza los alumnos van a volver a las aulas antes, a partir de esta decisión del gobernador Alfredo Cornejo. El gobierno bonaerense ha oficializado hoy su calendario escolar 2019 y determina que en la provincia de Buenos Aires jardines y escuelas primarias empiezan las clases el 6 de marzo y las van a terminar el 13 de diciembre. En tanto, los colegios secundarios, técnicos y agrarios de la provincia de Buenos Aires van a comenzar el ciclo lectivo el 6 de marzo y van a culminar el 6 de diciembre. Además, se dispuso que el receso invernal va a tener lugar entre el 22 de julio y el 2 de agosto. Esto siempre habla, siempre, como digo, hablando de Buenos Aires. El calendario se hizo oficial a partir de una resolución, la 4282 de la Dirección General de Cultura y Educación publicada en el boletín oficial bajo la firma del ministro Gabriel Sanchezini, esto es, en provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal no se suma al inicio anticipado de la provincia de Mendoza. Las clases en provincia arrancan el 6 de marzo, esto es, Buenos Aires.